Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este podcast, si lo estáis escuchando, podcast de Vendedores Ninja, si lo estáis viendo por YouTube, pues hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo conmigo, pues a uno de los gigantes, ¿no? Hace poquito teníamos a Mónica Galán y hoy tenemos a uno de los grandes en lo que es finanzas, también emprendimiento, está con nosotros Alberto Chan. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que eres una persona que va siempre a tope con tus viajes, con tus días, con tus clientes y bueno, pillarte es difícil, así que muchas gracias por tu tiempo. Nada, a vosotros también por el tema de realizar la entrevista y para mí es un verdadero placer. Muchas gracias, Alberto. Bueno, yo te descubrí hace ya algún tiempo porque te vi en el programa de La Sexta Noche, una persona muy joven, tienes treinta y pocos años, ¿no? Sí, treinta y dos y había debutado con veintinueve la pizarra, cuando la media estaba por cincuenta, sí. En La Sexta Noche, cuéntanos, ¿de dónde vienes, Alberto, cómo una persona con veintinueve años se planta en el sábado por la noche, que es una de las horas que más se ve la tele, ahí en una cadena nacional? ¿De dónde vienes, Alberto, y cómo se consigue eso? Bueno, pues yo nací en Ferron, en el año 86 y de alguna manera, pues bueno, en la adolescencia más o menos como cualquier chico normal y cuando empecé la carrera empecé a estudiar dirección de empresas, me gustó, todo lo que había estudiado hasta aquel momento no me gustó pues nada, de alguna manera. Es decir, si en principio quieres estudiar alguna ingeniería, me metí en bachilleros tecnológicos, pero pues no me llamaba la atención, es decir, ibas aprobando, pero sabías que, bueno, estudiar por estudiar tampoco era algo que me apasionaba. Y lo único que no había estudiado hasta ese momento era economía, no tenía absolutamente ni idea y digo, pues bueno, voy a mirar un poquito. Y nadie lo típico, el mes, el verano antes de entrar a la universidad, estás un poco diciendo, bueno, no sé qué voy a estudiar, me llamó la atención, eso sí, el tema de bolsa, el tema, y le pregunté un poco a mi padre de, oye, ¿qué es esto de los números que se mueven y tal? Y bueno, lo típico de padre de familia que tiene unas acciones y te pregunta, y te comenta, bueno, pues oye, comprando a ese precio y vendiendo a 10, comprando a 10, vendiendo a 50, ganas dinero. Y me quedé en plan, esa frase me quedó de, ¿cómo que ganas dinero? Dijiste, qué fácil, ¿no? Esto es facilísimo. Claro, dije, pero ¿cómo se va a ganar dinero? Compréndeme en los números. Y porque no entendía ni el concepto, entonces me empecé a investigar lo que era eso, tal, y me llamó la atención y dije, bueno, vale, pues esto me llama la atención, algo que me apasiona, y digo, joder, si puedo ganar dinero con el tema de la inteligencia y por el tema de la intelectualidad, digo, tengo que aprenderlo. Entonces, opté, como me gustaba el tema del marketing o eso, sí, de las ventas y tal, opté, pues cuidar dirección de empresas, que combina un poquito, pues marketing en empresas y por otro lado economía. Bueno, la carrera no es que aprendiera mucho, pero paralelamente siempre dije, hice dos carreras a la vez. Una, la autodidacta en bolsa, leía más libros de bolsa que de mi carrera, tal cual durante seis años, así, seis y pico que hice la carrera, estuve paralelamente estudiando bolsa. Sabía que lo de la carrera iba a terminar, pero me iba a dedicar sí o sí a la bolsa. Y bueno, cuando terminé, ya invertí todo esto y cada vez más potente. Lo que comentamos antes, cuatro años me llevó a desarrollar un método de tren para... Y seis años, de alguna manera, fue cuando ya profesionalmente opté ya por, cuando renuncié a un trabajo en uno de los principales bancos de este país, de banca privada, porque directamente ganaba más en dos horas de inversión que en ocho en una oficina. Y ahí tenía veinticuatro años, ya seis, como quien dice, desde que había empezado en los dieciocho operando, y opté por dar el salto. Es decir, bueno, si vas a renunciar a esto, que sea para bien, ya directamente al máximo. Y luego, bueno, pues fui desarrollándome en conferencias, etcétera, y de ahí, como de alguna manera, la sexta noche, coincidí a la sexta noche con mi tercer libro, que era Educación Financiera para Pans e Hijos. Y, bueno, más o menos quería dar a conocer la importancia que se necesita en este país en la educación financiera. Y, de alguna manera, un poco buscando ese puente a darme a conocer, y sobre todo el libro de Educación Financiera, llegué a conseguir que el día del libro, que coincidía aquel día, pues estuviera en la sexta noche en directo, ante un millón y medio de espectadores, anunciando mi libro, y explicando a la educación financiera. Entonces, para mí era un tema personal, que me lo había propuesto aquel año, aquel año me había propuesto dos temas, era el año 2016, y en el tema de focalizar y comentar un objetivo por la ley de la atracción, dos meses antes, en febrero, estaba en mi antigua Facultad de Economía, de Coruña, dando una conferencia, y les había dicho públicamente lo que iba a hacer ese año. Un poco para, yo visualizo y atentos a ello. Les había dicho, bueno, mi objetivo es ir a la sexta noche y debutar como el ponente más joven de España, y le dije, acordaros de este momento cuando me veáis. Y dos meses después, en aquel momento, no tenía ni teléfono, no sabía ni cómo contactar, pero no era un objetivo que iba a estar allí. Y me hago muchas veces esos tipos de objetivos y retos. Me lo planteo, lo comento y luego lo hago. Entonces, ese tipo de visualización que comento a la gente cuando dicen, bueno, voy a tener un plan B. Siempre digo, el plan B es para un perdedor, porque es como, ya estoy dando por hecho que el plan A no va a funcionar. Hay que quemar las naves, ¿no? Exacto. Y es así, porque cuando hay un plan B, ya de entrada es cuando alguien da por hecho, de que, bueno, yo voy a hacer esto, pero por si acaso dije que lo iba a intentar. Yo siempre digo que lo voy a hacer. La diferencia entre hacer e intentar es que intentar ya suena, me voy a poner una excusa por si acaso. Igual que cuando decreté ser escritor, a mis pares con 24 le dije, voy a ser escritor. Y siempre lo comento en las conferencias, es decir, dije que iba a ser escritor, no que iba a intentar escribir un libro. Y fue el primer libro que fue bestseller. Es decir, no he escrito un libro en mi vida. Pero es un tema de visualizarte que lo vas a hacer, que eres ya una persona así. Genial. Hablas de dos cosas, mezclas dos cosas muy interesantes. Porque mira, por un lado, eres una persona de números, estudiaste administración de empresas. Es decir, yo también fui, yo estudié económicas y siempre he sido muy de estrategia, muy de números, las cosas son como son. Pero luego hablas también, has metido a quien está en tu respuesta a algo muy interesante y la gente lo ve como humo. Ah, eso es humo. Has hablado de visualización, has hablado de declaraciones. Cuando tú le hablas a muchas personas de este tipo, la gente dice, ah, este te quiere vender humo. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que es tan importante como la estrategia, como el tener un plan, como el tener un objetivo, tener una visualización, ver, decretar día a día que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Es así, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, es que es así, tal cual, José. Es decir, lo del tema de la psicología, el tema de la mente, es lo más importante, siempre digo. Es decir, cuando en una carrera universitaria hay 400 alumnos y todos saben la teoría, igual, de números, pero hay uno que destaca o dos que destacan sobre el resto de forma espectacular, no es el conocimiento que tengan. Es su parte, su actitud, y al final la actitud viene de la mente. Y el hecho cuando, siempre digo a alguien, cuando alguien te está dando algún consejo y tal, hay algunos que dicen, bueno, ¿puedo creer o no? Y siempre digo, mira cómo le va la vida a esa persona. ¿Le va bien a esa persona en su forma de ser, su forma de hablar, su actitud? Sí, vale, pues hazle caso, porque está demostrando con hechos algo. Yo por eso siempre decía, yo no podía hacer caso a un profesor de universidad que me hablara de inversiones cuando él vivía de que le pagara el Estado. Él no vivía de inversiones. Es decir, ¿yo cómo le voy a hacer caso? Que es lo que, de hecho, en mi próximo libro estoy hablando de un poco vivencias que tuve, pues, en los últimos 14 años de inversión y las primeras, que eran como mis inicios en el mundo de las inversiones, explicaba que quien me aprobaba o suspendía por conocimientos de inversiones eran personas que nunca habían invertido, que era un poco raro, pero es que es así, de alguna manera. El sistema educativo universitario de España, el 90% es gente, te explica cómo montar una empresa sin haber montado ellos una empresa, cómo dirigirla sin haber, ya que alguna vez la mayoría de esos fueron estudiantes que a tener un estudio de universidad, hicieron oposiciones, entraron en la universidad de alumnos a profesores y llevan ahí 40 años y no cambió nada. Es que es absurdo y que digo, esa persona te está explicando cómo hacer las cosas y no tienen resultados. Al final es, lo del tema de visualizar funciona y si yo eso lo comento mucho en las conferencias, el tema de la visualización yo lo desconocía, aprendí, leí todo lo que pude de eso y fue lo que realmente me hizo el salto. Pero por un tema de que me quise decretar, de que quería llegar a ingresar por mes lo que antes ingresaba por año. Y me lo puse, es decir, lo puse delante de cuando me levanto en la habitación en grande, yo no tenía pósters ni de músicos ni de estrellas del Roina, me puse cuánto tenía que hacer al año. Y de alguna manera el salto exponencial en los ingresos me lo hice igual que cuando decreté que iba a hacer otras cosas. Es decir, tienes que ser un hombre de X miles de euros al mes, punto. Y a partir de ahí es búscate la vida. Exactamente. Y cuando era algo que me alejaba de eso, es decir, me he recordado a mí mismo, no seas un imbécil que te estás poniendo excusas. En plan, no soy un hombre de edad. Para la gente que nos está escuchando es que es muy importante porque no basta. Es decir, esto no funciona, yo me hago un póster, yo me hago una visualización y ya mañana me llegan los 20.000 o los 50.000 euros cada mes o al año la cifra que nosotros queramos, sino que tenemos que ser personas de acción. Eso también se dice en todos estos libros que sí, es súper importante visualizar porque todas las cosas se construyen dos veces, una en tu mente y otra en la realidad. Pero si solamente la dejas en tu mente y no te pones manos a la obra, entonces no va a suceder absolutamente nada. Qué bueno. Es así, es así. De hecho, mi segundo libro, El método Chang, cuando recogí las 10 claves de éxito financiero, lo recogí ahí de decir cuáles fueron las 10 claves que me sirvieron a mí para ello. Y el que lo lea sabe que de números, números son dos. Dos o tres de los 10 temas. Es decir, el 70% va más allá, fuera de alguna manera, de lo que te pueden enseñar en un sistema educativo. Es decir, cómo negociar, cómo hablar en público, cómo tener un objetivo claro, cómo mantener un carácter ganador siempre. Porque la mayor parte de la gente, tengo amigos que te dicen, si voy a empezar en esto, a los dos días, ¿qué tal va eso? Es que luego lo he dejado, me he desanimado, tengo cosas que hacer. Es decir, mis excusas, siempre hay dos personas. Las triunfadoras, las que tienen la coletilla, es que. El que te dice, es que no tengo tiempo, es que tengo que ir al otro, es que hace frío y no voy al gimnasio. Esas son personas que no consiguen las cosas. Y luego hay el otro que, a pesar de, lo hago. El que dice, mira, a pesar de tener frío, voy ahí. A pesar de tener lluvia, a pesar de no tener tiempo, lo saco. Esos son triunfadores. Totalmente. Y al final es actitud. Totalmente. Muchas de las personas que escuchan este podcast y que ven este canal de YouTube son emprendedores. Aquí tengo tu libro, Emprender con éxito, de Alberto Champa, a todos los que nos están viendo. Y hablas también de actitud y hablas de mentalidad de emprendedor. ¿Cuáles dirías que son los tres, cuatro puntos clave que un emprendedor tiene que tener bien fijados en su mente? Es decir, ¿cuál es esa actitud? ¿Cuáles son los puntos claves de la mentalidad del emprendedor de éxito? Sí, yo creo que la mentalidad del emprendedor y mucha gente creo que fracasa. Porque al final fracasar es parar, no es fallar. El que para, fracasa. Por eso cuando me dicen, ¿en qué has fracasado? En nada. Porque cuando quiero algo, hasta lo que no lo consiga, no paro. En eso soy muy desaludo. Entonces, el mentalidad de emprendedor creo que la primera es la ambición. Es decir, se caracteriza un emprendedor porque es muy ambicioso. La mayoría de la gente dice, no, me conformo. El conformarse es como una planta que se muere. Me conformo con lo mínimo. Entonces, la ambición en todo. Luego, lo segundo. Una vez que tienen una ambición, otra característica de un emprendedor es que tiene claro que no necesita el tema de ingreso fijo y un día determinado. Es decir, que el emprendedor sabe que no va a tener ingresos fijos. De hecho, afortunadamente, eso es lo que le llama la ambición. Es decir, como no voy a tener ingresos fijos, vamos a pensar en grande. Vamos a pensar en, bueno, voy a intentar sacar tres veces más que el mes anterior. ¿Cómo? Pues ya buscaremos la forma. Falsa seguridad de tengo que tenerlo o pensar como si fuera un salario. Que es un poco el problema que nos viene. Si pienso como un salario, sé que voy a tener tanto fijo y tan fecha. Y como uno lo tenga, me desanimo. Esa es otra parte. Y luego, otra parte importante es llegar a decir que tu modelo de negocio, pensar, ¿por qué no me voy a convertir el referente del país en esto? Es decir, que ese tiene que ser el objetivo. Bueno, la mayoría empieza con un objetivo muy bajo de, bueno, voy a crearlo para sacarme un salario. Como digo, yo no me entrego, yo no me dedico a la bolsa para sacarme un salario. Se habla muchas veces, dedícate a la bolsa para ganar un salario. Y me dije, pero qué tontería es eso. Es como, dedícate a ser un jugador de primera división para cobrar mil euros. Eso sería la mayor estupidez. Es decir, un tío que llega a primera división, llega porque ha hecho un esfuerzo tan potente que como el objetivo sea mil euros, nadie lo hace. El objetivo es, primero, para ser el mejor en tu profesión. Y luego, ya te llegará económicamente la recompensa que va a ser muy potente. Pero la idea de objetivos bajos no va para un empresario. La idea de poca ambición no va para un empresario. Y la idea de seguridad y día fijo, pago de nóminas, pensar de esa manera, eso más para empleado, no va para un empresario. Totalmente. Jorge, yo recuerdo, vi esa intervención tuya en la sexta noche. Y tú hablabas ahí de que hoy en día un emprendedor tiene miles de posibilidades. Y un poco como que la gente decía, pero Alberto, tú estás loco, ¿no? Te decían los de una parte, oye, pero eso, ¿quién piensa en eso, no? Y sin embargo, hoy en día realmente es así. Es decir, una persona, nunca lo hemos tenido tan fácil. Y incluso como que se está igualando. Antes tú podías acceder a una gran empresa si eras una gran empresa. Pero es que ahora, las redes sociales, la capacidad que tenemos para comunicarnos. Estar hablando de tú y yo aquí ahora, que hace 15, 20 años sería impensable. Impensable, exacto. ¿Qué posibilidades tiene cualquier persona, una persona que acaba de empezar con su negocio, una persona que es un emprendedor que si se inicia o que ya lleva un tiempo y sin arrancar, ¿qué posibilidades tiene hoy para hacer crecer su negocio y llegar hasta donde quiera llegar? Sí, yo siempre digo que emprender, lo que es el grado de complejidad, es siempre igual. Es decir, era siempre complejo emprender hace 100 años, con las limitaciones que había, hace 10 y ahora. Ahora, las facilidades para emprender, siempre digo, nunca fueron tan fáciles. Es decir, ahora mismo, el que quiera emprender puede hacerlo. Cuando alguien coge un teléfono móvil y tiene un teléfono móvil y tiene una red social, tiene facilidad para vender al mundo un talento. Es así. Entonces, cuando alguien pone la excusa de no tengo dinero, no sé qué tal, y digo, tienes un teléfono móvil, vale, pues ya te estás quejando de más, automáticamente. Porque es que al final se puede llegar. Es decir, por eso, la facilidad para emprender es muy alta. Ahora, el tema de la complejidad para emprender con éxito, eso sigue siendo igual de difícil en todas las épocas, porque requiere un sacrificio, pero requiere ahí sacrificio propio. Pero las herramientas ahora mismo, antes podemos entender hace 100 años, pues alguien que vive en un pueblo aislado podría emprender a los vecinos de alrededor y, evidentemente, para vender en otro pueblo que estuviera 20 kilómetros, no le quedaba otro que coger un caballo, un carruaje o andar él físicamente. Pero ahora mismo, hasta podemos hacer afiliación y vender en Estados Unidos una empresa que lo fabrique en Canadá y que nosotros no hemos tocado la mercancía a través de nuestro portátil. Es decir, ahora hay mil facilidades para hacerlo. Y lo que comentabas, en la sexta noche, cuando ciertos periodistas, como digo yo, que dan consejos, pero ninguno de ellos vive de eso, pues a mí me recuerda un poco a la época de Galileo Galilei, cuando decían que Galileo era un loco por decir que era la Tierra la que giraba el horror del sol y no al revés, y que en aquella época, pues bueno, estaban un poquito contra un muro, que no sabían ver más allá. Y de alguna manera siempre digo, yo voy a poner a cada uno en su sitio y al final es evidente, además algún día les dijera por Twitter a ciertos que gracias cada vez que voy allí porque se pongan de ejemplos de ignorancia financiera que de alguna manera refuerzan mi mensaje de que este país lo necesita viendo cómo podrían acabar algunos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Alberto, muchas, también hay personas que siguen este podcast que son emprendedores y también muchísimas personas que siguen, claro, Vendedores Ninja, son vendedores, son personas que trabajan en la empresa y claro, a día de hoy se nos plantean algunas incógnitas a muchas personas, a mí también. Alberto, ¿cobraremos pensiones? ¿Cuándo nos retiraremos? ¿Qué tenemos que hacer hoy en día para que cuando tengamos 70 años o 80 tengamos algo de dinero y que podamos disfrutar? Bien, este es un tema nada más que complejo y por una sencilla razón porque ahora vuelve a ser lo mismo. Tú ahora dices en la televisión lo que yo creo realmente y es que no se van a cobrar las pensiones seguramente de aquí a 35 años o si yo tengo ahora 32, pues digo, bueno, pues dentro de 30 viendo cómo va ahora la idea de decir, bueno, ahora más o menos por cada tres personas activas se cubre un jubilado pero dentro de 30 años o 35 debido al aumento que sigue aumentando la esperanza de vida, la lentitud que ahora mismo la gente en mi idea se está incorporando al mercado de trabajo, cada vez es más lento, salarios más bajos. ¿Esto qué supone? Pues que prácticamente se calcula que va a ser uno y medio los trabajadores para mantener un jubilado. Si esto le sumamos la inflación que va a seguir subiendo debido a todo el dinero que se está imprimiendo, es decir, que lo que se llama ahora un mileurista dentro de 30 años seguramente sea un 5.000 mileurista, nos vamos a dar cuenta de que no se mantiene esto, de que, a ver, porque mucha gente dice no, es que se tiene que mantener porque es algo derecho básico. Bueno, también se decía que iba a haber pleno empleo en ciertas épocas y a los gobiernos se les moronaba el paro y cuando viene una crisis caen países, es decir, que la gente considera que un derecho es algo que parece aquí que viene un dios salvador y lo pone de por sí. Y las pensiones es simplemente 2 más 2 son 4. Y si 2 más 2 no son 4 y son 2, son 2. Es decir, no hay más. Entonces, tal como está montado, tal cual, hubo un cambio radical en la economía. Ahora ya no venimos de que alguien entra con 20 años sin formación en una empresa. Se formaba adentro como el... Que antes era más que becario, se llamaba el aprendiz. Lo formaban y se jubilaba con 65, con su plan de pensiones, todo igual. En salario no había otra cosa. Ahora mismo, la rotación que hay, los freelance, es decir, que cambió todo el sistema y de alguna manera uno que esté en España no tiene ni por qué tener ingresos de España. Los tiene mil países a nivel de fuera, negocios, etcétera. ¿Qué ocurre esto? Ocurre que luego, directamente, si queremos que va a funcionar el plan de pensiones como lo tenemos ahora, nos equivocamos porque ha cambiado todo. Es decir, cogemos un teléfono móvil de hace 30 años, lo vemos ahora. Un cambio brutal. Cogemos un ordenador y lo vemos ahora. Un cambio brutal. Y en cambio, creemos que con todos esos cambios el sistema de pensiones... Es el mismo. Igual, claro, cuando todo el sistema de forma de trabajar ha cambiado. Ahora nadie entra con 20 años a trabajar y tiene un puesto 45 años. Ahora, realmente, en largo plazo son 2-3 años una colaboración con una empresa. Entonces, cuando hay esto, decimos, me voy a creer la patraña que están vendiendo de aporta todo lo que puedas un plan de pensión. Siempre digo, aportaron un plan de pensión y yo considero que es darle un préstamo gratis al Estado. ¿Con qué argumentos? ¿Qué regalito te ponen? Que va a haber un diferimiento fiscal. Pero al fin y al cabo es un diferimiento de no lo pagues ahora ese dinero, págalo dentro de 65 y te lo voy soltando. Si lo cobras, porque nunca se sabe luego hasta dónde puede llegar a quebrar. Lo que hace 10 años era impensable. Que un país quebrara, hemos visto que cayeron un par de ellos aquí en Europa. Es decir, vemos que... Oye, salió una entrevista mía que concedí que puse que la deuda va a ser seguramente la chispa que encienda la próxima gran crisis financiera. Hemos pasado de la crisis del 2007, que era deuda de familias que afectó a embargos en bancos. De los bancos afectó a países y cayeron países como Grecia, Irlanda, Portugal, etc. Y ahora, ¿cómo se salió de esa crisis? Imprimiendo dinero y endeudándose ¿quiénes? Los países. Lo cual creo que ahora va a venir de arriba a abajo. Es decir, que es probable que ahora cuando hay un poco de incertidumbre entre países se disparen las primas de riesgo y haya países que digan yo puedo pagar la prima, mi deuda si lo tengo al 3%, pero como se me ponga al 4% quiero, porque no soy capaz. Entonces, creo que esta próxima crisis va a ser al revés. En vez de quebrar familias, que quiebren países. Porque si cuando quebraron familias llegó incluso a afectar a países, al cabo de tres años el efecto Mecha, ahora creo que podría ser al revés. Pero bueno, cuando son países sí que es verdad que podemos estar un poquito más tranquilos, contradictoriamente a lo que pueda parecer, porque los países de alguna manera sí que los típicos rescates financieros al final, como digo yo, es una crisis que se resuelve en un despacho. Se reúne, quita del 50% tal país, se inyecta dinero y se demora a la nueva crisis financiera. Otros 10 años. Entonces, en el plan de pensiones, resumiendo, ¿qué se debería hacer? Yo siempre digo, aquí es un sistema propio de capitalismo. Es decir, que cada uno, más que aportarlo a un tercero, porque de alguna manera es como decir, como yo no lo sé gestionar, que me lo lleven otros. Me despreocupo, me saco la responsabilidad de no tenerlo yo, que me lo tengan otras personas. Pero, es decir, y si esa persona, o ese ente, ese Estado, no lo hace bien, porque la gente nunca pone en duda eso. Ahora dices, como digo, que no haya plan B. Es decir, tenlo tú mismo. Yo siempre presupongo que el Estado no me va a pagar nada. A partir de ahí, digo, oye, ten tu cartera de acciones, tus cuentas, tus activos, todo lo que te permita a ti, independientemente de un Estado, independientemente de nadie, tener tus ingresos. Ahora, que me jubilo y el Estado me paga algo, oye, fenomenal. Pero ya doy por hecho que no me va a pagar nada. Entonces, a partir de ahí, siempre digo, ¿quién es el loco? El que quiere que no le va a pagar el Estado y ya lo tiene montado. Y digo, oye, que me viene un ingreso de este, listo, ¿qué es? Ah, fenomenal. Pues para unas cervecitas. Pero el tema es, o el que no considera que no va a tener ingreso por él mismo y dice, no, no, a mí ya me va a mantener de Estado. ¿Qué pasa si falla esa alternativa? ¿Es mala suerte o falta de planificación a 40 años? Totalmente. Alberto, para las personas que nos estén viendo y digan, es verdad, Alberto, tiene razón, me ha abierto los ojos y tengo dinero que lo tengo, que lo estoy metiendo en un plan de pensiones, pero Alberto ahora me está diciendo que lo podemos gestionar nosotros mismos y hacerlo de manera privada nosotros, ¿no? Tú haces eso, ¿no? Tú enseñas a la gente, precisamente, a mover su dinero para que su dinero crezca, ¿no? Y hacerlo esto, pero de manera privada. Cuéntanos un poquito más, ¿qué programas tienes, qué cosas haces con la gente que te contrata? Sí, la formación potente que tengo es la formación del Trading Beat One to One y es una formación que imparto de tres días en la ciudad propia del alumno, me desplazo, estamos tres días formando, comiendo, le pregunto, pues eso, primero la situación que tiene, cuál es el objetivo que quiere llegar, todo, al fin y al cabo, porque una planificación de esa involucra mucho más que el dinero, es decir, si tiene un negocio, si está trabajando para alguien, mucha gente me dice que está trabajando y lo que quiere es, quiero ganar de alguna manera lo mismo que gano en el trabajo, pero si pudiera ganarlo libremente tendría tiempo de vida, porque al final eso también es parte de la riqueza, el tiempo libre. Entonces, lo que hago en esa formación es eso, es enseñar a la gente cómo puede tener sus propios ingresos independientemente, es decir, cómo hace una planificación y hago, le explico siempre la diferencia a todos entre ganar dinero con el trading o inversión y vivir del trading, porque ganar dinero con el trading es, bueno, yo voy a invirtir y de vez en cuando si gano, perfecto, vamos, como si fuera a echar una lotería y si me toca algo, perfecto, pero otro es vivir del trading, vivir del trading exijo que sea como una estructura de negocio, es decir, como si nosotros creamos una hamburguesa, la vendemos y ganamos cuatro euros o decimos, no, voy a crear un restaurante de hamburguesería y en ese caso ya requiere más planificación que solo saber hacer la hamburguesa, requiere proveedores, requiere una contabilidad, requiere unos pagos a nosotros mismos, entonces, lo que es vivir del trading se lo enfoco de decir, tenemos que tener una cuenta de acciones a medio plazo, tenemos que tener una cuenta de trading a medio y corto plazo, tenemos que tener una estrategia de retiradas de capital para pagarnos a nosotros mismos en la planificación, tenemos que tener una estrategia de que qué pasa si en dos o tres meses el mercado está mal y no ganamos por trading, vale, pues tenemos por dividendos de acciones, es decir, toda una estructura que nos digan más o menos mi objetivo es si este año va a ser bueno o muy bueno, en base a qué, en base a que te voy a tener diferentes estrategias cuatro o cinco que son las que detallo y tal, no nos basamos en ninguna, es decir, eso que veo por ahí gente y dice, no, no, yo pero tal activo en cinco minutos y a un mes, solo en eso, eso es una locura, eso es una locura porque es como decir poner todos los huevos en la misma cesta y qué pasa si ese mes se activó mal y tal, quién se va a meter el estrés de estar todos los meses que tengo que ganar y si no gano a día 25 tengo que meterme un estrés psicológico porque si no gano no puedo pagar la hipoteca, eso es absurdo, es decir, yo mi estrategia es un año, una estrategia un año, una estrategia con cuatro cuentas, una estrategia con cinco estrategias a mayores como todo y donde hay retiradas de capital a seis meses, a doce meses, a un mes, a dos y que todo eso engloba la parte del trading y todo eso es lo que evidentemente le explico de cómo optimizar fiscalmente los pagos, cómo tener incluso, que hay algo que mucha gente se le olvida, qué ocurre si quiebra el broker donde tienes el dinero, entonces por eso tenemos diversificación de cuentas para ir metiendo el dinero donde el depósito esté garantizado, de esa manera tenemos una diversificación no solo de nuestro dinero sino también en el riesgo de decir está todo es un método como digo yo completo, siempre explico que es como entender una sinfonía, en una sinfonía hay que entender cómo suena el violín, cómo suena el clarinete, cómo suena el contrabajo y cuando se entiende todo individualmente se entiende la orquesta sinfónica, entonces de alguna manera con ese ejemplo, ese símil sería el trading y muchas veces lo que veo que se vende por ahí es un poquito como digo yo de la rapidez, el que no ha trabajado acciones en su vida y se pone a operar porque está de modo operar en un minuto el euro dólar y eso o mercado forex porque es un poco el marketing que se vende pero eso sería de alguna manera el que quiera aprender a tocar la guitarra eléctrica por rapidez de ya y te lo recomiendo porque como tú y yo somos unos grandes aficionados a la música y alguien te dice no, no, tienes que aprender la música en general tienes que aprender un pentagrama y uno dice uno no, no, yo a mí se me rock rápido y olvídate de que no quiero aprender nada dime dónde poner un dedo y digo no es un complejo hay que entender todo tipo de la música hay que entender diferentes típicos cómo es un blues cómo es un rock cómo es música clásica para que uno diga vale, voy a entender un conjunto y ahora yo voy a ser bueno en esa actividad y en el trading de alguna manera lo que quiero es en esa formación de trading enseñarle todo para que alguien diga como digo yo que es un trader 4x4 que diga mira, yo si tengo un problema ahora tengo forma de dominar por decirle no vas a tener todos los meses buenos pero vas a ser un gran marinero marinero como digo yo no un marinero de río un marinero de mar y te voy a enseñar como diciendo a llevar un barco cuando haya tormenta cuando haya tempestad porque si lo sabes llevar ahí cuando esté en calma vas a ser un cráter literalmente entonces de esa manera yo en ese tipo de formación soy duro a nivel de enseñar todo para que alguien diga vale, soy robusto y cuando venga esto no voy a depender ni de un sistema y voy a depender de muchos aves totalmente que bueno genial Alberto para la gente que nos está escuchando ¿dónde dónde te pueden encontrar? bueno pueden para solicitar información y reservas del trading bid lo tienen en mi correo ganidineronbolsa arroba hotmail.com y si no en mi twitter la mano lo tengo en twitter fijado en arroba aneroschang ahí desde ahí pueden tener toda la información y contacto para solicitar la información genial pues muchísimas gracias Alberto por tu tiempo gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos tantas pérdoras tan sabias y de conocimiento y realmente útiles pero al mil por cien todas las personas que están viendo en youtube este vídeo pues bueno emprender con éxito uno de los últimos libros de Alberto Chan disponible también junto con todos los demás el método Chan todos los libros que tiene Alberto en Amazon también en tu página web Alberto en mi página web aún no los tenemos colocados estamos poniendo la sección de temas de entrevistas y todo y ahí se tienen pero en Amazon están ahí todos mis libros perfecto muy bien bueno pues nada más Alberto darte las gracias por tu tiempo por tu valiosísimo conocimiento transmitido gracias por estar con todos nosotros y a todas las personas que nos ven que nos escuchan gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente los siguientes episodios un abrazo a todos nos vemos saludos un abrazo a todos